La guía turística más completa del estado. Los llevaré de la mano a recorrer hasta los lugares más ocultos y sorprendentes de Aguascalientes. Juntos conoceremos paisajes impactantes cargados de emoción. Nuestra aventura comienza ahora. Para llegar al cañón de Huijolotes, se toma la carretera federal número 70 Aguascalientes-Calvillo, tomando la desviación hacia la comunidad El Ocote, continuando hacia Tapias Viejas, entre estas dos comunidades se encuentra el cañón. Estoy llegando a Tapias Viejas, justamente en la parte conocida como cañón de Huijolotes y es un lugar preferido de todos los amantes de lo extremo de la escalada del rappel para venir a practicar precisamente ese tipo de disciplinas. Y bueno, yo tengo una misión que hacer. Hoy voy a enfrentar un cañón, el cual lo voy a descender utilizando la técnica de rappel, pero para eso tengo que encontrar a mi amigo Pedro Yo, que él es el experto en cuerdas y cañonismo, muy amigo de Explora. Compañón. Conocido así por los lugareños, este sitio ofrece numerosas paredes y agujas que permiten tanto la escalada exterior como interior, así como el rappel, campismo, excursionismo, bicicleta de montaña, cañonismo y senderismo. Entre otros de sus atractivos, se encuentran los hermosos paisajes, ideales para realizar días de campo. Esta es una de las cosas más padres de estos lugares porque estamos totalmente llenos de hojas y bien, el sonido es realmente relajante, es algo muy padre. Parece como cereal sin leche. Pero eso sí, es algo que debemos de hacer con mucho cuidado para asegurarnos que no pisemos un lugar donde haya víboras, que esté oculto algún animal que nos pueda hacer daño, entonces hay que hacerlo también con mucha precaución. Y fijarnos bien también donde pisamos, porque son caminos muy rocosos y muy accidentados, entonces cualquier resbalón, cualquier mal paso, lo podemos lamentar bastante, entonces hay que hacerlo con mucha precaución. Es visitado por grupos de escaladores que han encontrado en sus extrañas formaciones el sitio ideal para practicar un deporte apasionante que permite el pleno contacto con la naturaleza. Esta zona cuenta en la actualidad con unas 20 rutas de dificultad media y de una altura promedio de 25 metros. Es un magnífico lugar para pasar la noche y maravillarse con un espectáculo nocturno, y no es raro observar estrellas fugaces cruzando el firmamento. Las rutas de escalada exterior tienen grados de dificultad que van de 5.7 al 5.11 y las de interior del 5.6 al 5.11. ¡Gracias! 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 Siempre hay que ir bien firmes al caminar, Joe, bien derechitos para no caernos, porque si nos doblamos, entonces existe más riesgo de que podamos resbalar o tropezar y entonces si aquí los raspones están duros. Ten cuidado. Miren, a lo mejor cuando vienen a disfrutar de este tipo de rutas o en varios lugares se llegan a encontrar que las piedras tienen unas manchas que pueden llegar a ser de distintos colores, en este caso es verde, y a esto se le llama líquen. Estos líquenes, ahora sí se puede decir que es vida, vida que tiene incluso millones de años en las rocas y se alimentan de los minerales que hay en ellas y así se van dando, y debido a los minerales de las piedras se puede dar una variación de color, podemos ver que hay líquen verde, pero también luego podemos llegar a ver rojo, naranja, y bueno, es testigo de vida también de muchos millones de años atrás, que lo podemos encontrar muchas veces en la naturaleza. Y estas piedras que están colocadas así, ven que puede servir incluso para una buena zona de escalada también. A nuestros antepasados les llegó a servir como refugio. Este tipo de cuevas mucha gente las llegó a utilizar para cubrirse de la lluvia, así del frío. Y esto es lo que podemos llegar a hacer también si estamos en un día muy soleado y no tenemos cómo protegernos. Este tipo de cuevas son una buena opción para cubrirnos del agua, de la lluvia y permanecer seguros por un tiempo. Y vean, incluso está la forma de darnos calor porque tenemos roca por la parte trasera y por los lados también. Y aquí vean, lo importante es ver cómo uno mismo se puede ayudar con lo que tengamos a la mano. Pero nada más hay que inspeccionar bien antes de colocarnos, que no exista nada también porque podemos encontrar viudas negras. Cuando hay un montón de hojas también así sobrepuestas, incluso hasta víboras. Aquí existe también algo de víbora chirrionera o víbora de cascabel. Entonces solamente hay que fijarnos bien antes de instalarnos. Pero vean, algo que me gusta de este lugar es la vista que podemos encontrar alrededor de todo el cañón de Huijolotes. Y hoy el día nos ofrece un clima bastante agradable porque no tenemos un sol fuerte, pero sí se siente algo el viento. Entonces si nos queremos proteger de esto, pues este lugar es también un buen refugio para nosotros. Pero vamos a relajarnos un rato porque esta es una experiencia de esas que a nosotros aquí en Explora nos encanta vivir. Y todos están descansando y olvidándose de todo lo que los estresa. Así que ustedes también los acompaño de que allá en casa se queden conmigo y disfruten de esta vista que nos ofrece este bello lugar en Tapias Fijas. Después de descansar un rato hay que seguir porque nos espera un día lleno de mucha emoción y mucha adrenalina. Para practicar cañonismo en este lugar. Aunque el simple hecho de subirlo ya es buen ejercicio. Hay que tener buena condición, ¿no, Joe? Dice que sí, Joe. El rapel no es un deporte, sino un sistema de descenso muy practicado, ya que para realizarlo solo se requiere llevar consigo un mínimo de equipo y una cuerda. El rapel es utilizado en montañismo, escalada, espelología, barranquismo y otras actividades que requieren ejecutar descensos verticales en lugares naturales. También es utilizado en los medios naturales como en los urbanos, así como en operaciones militares. En algunos casos se combina con la escalada, ya que existen lugares de difícil acceso a los cuales solo es posible llegar escalando para posteriormente practicar el rapel. Cuidado, víbor, aquí, ¿eh? Después de una buena escalada, bueno, una excelente subida. Llegó el momento de colocarnos el arnés para estar más seguros y para eso estamos con mi amigo Joe, que es también buen amigo de Explora y experto en expedición y cañonismo. ¿Cómo estamos, Joe? Muy bien, muy bien, aquí listos para hacer un pequeño rapel. Exacto, aquí en la zona del cañón de Huijolotes, donde la vamos a pasar también fenomenal. A ver, ¿qué es lo primero que vamos a hacer, Joe? Nosotros vamos a poner ahorita un arnés para poder poner el sistema de descenso y poner las cuerdas para bajar. Bueno, pues ya escucharon. Vamos a continuar, vamos a hacerlo, Joe. Ok. Te quites de la cuerda que te ves aquí y ahorita nos ponemos un arnés. Primero la cuerda, fuera, vámonos. Primero hay que deshacernos de todo el equipo que represente estorbo. Algo que nos reste comodidad. Ya saben que esto en Explora ya lo hemos hecho varias veces y nos encanta. Pero siempre hay que hacerlo tomando en cuenta la seguridad y para eso tenemos nuestro equipo también, que lo debemos de tomar siempre muy en cuenta, Joe. ¿Qué es lo que te pasas? Ya está, me pasé, ¿ya ven? Listo. Cuidado con las pilas. Ya se cae, ¿verdad? Listo. A ver, nada más la inspección del experto Joe, del buen Joe. Ya está. Ya quedamos. Listo. 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 Debemos de encontrar un lugar adecuado para colocar nuestra casa de campaña y algo muy importante siempre va a ser el piso, ya que debemos fijarnos de que sea un lugar limpio. Miren, parece que aquí está bien. Hay que tratar de remover las pocas ramas o piedras que haya y también hay que cuidar mucho la altura de los árboles para asegurarnos de que no esté de la altura de nuestra casa de campaña y que una de las ramas la pueda pinchar y la vaya a dañar. A ver, vamos a ver. También fíjense, aquí estaba a punto de cometer un gran error, porque es muy importante fijarnos no ponerla encima de los hormigueros, entonces hay que buscar, vamos a lo mejor del otro lado. Miren, incluso creo que aquí por la zona, por el estado del piso, sí, miren, es mejor. De hormigueros, nada más la despejamos poquito. Y lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestra casa de campaña. Hay que tratar de identificar primero todas las piezas y asegurarnos de que contemos con todas. Por ejemplo, aquí tengo mis anclas. Estas van a servir para sostener la casa de campaña y siempre se colocan de una manera cruzada. Siempre esta, aquí, ¿ok? La pasamos por el medio de la argolla. Luego toda casa de campaña tiene otros anillos. Entonces, siempre cada varilla hay que asegurarnos de que pase completamente por todos y cada uno de ellos. Lo mejor es primero hacerla cruzar y posteriormente vamos colocando la varilla entre los anillos. Claro que es mucho mejor cuando la casa de campaña se coloca entre dos o igual y hasta cuatro personas, pero si uno viene a acampar solo es lo mejor que se puede hacer. ¡Ay! Tiene que ir en cruz perfectamente. Ahora, ya que la tengo aquí, solo me aseguro de buscar todos los anillos que no se me haya quedado ni uno solo libre. Lo bueno de estas varillas es que siempre son muy elásticas. Nunca hay que perder de vista todo el equipo, ¿eh? ¡Ups! Miren, cuidado. Esta es otra cosa por la que deben de cuidar los lugares donde van a acampar vidrios. Listo, si ven que a lo mejor se les dificulta un poco anclar su casa por cuestión de que el piso sea muy duro es muy válido que busquen un poco de ayuda. Por aquí hay una piedra en esta. y podemos tener nuestro martillo improvisado. Podemos raspar un poco. ¡Gracias! 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 Ya tenemos instalada nuestra casa de campaña y así es como podemos pasar un rato de mucha diversión y también cuidándonos del sol. Así que ya tenemos todas las precauciones y lo siguiente es saber cómo vamos a encender nuestra fogata. ¡Vámonos! Y también algo muy importante al momento de guardarla es que no lo debemos hacer si está mojada o está húmeda pero si es necesario porque tenemos alguna emergencia debemos de asegurarnos de sacarla a ventilar en la primera oportunidad que tengamos porque después esto es muy frecuente que pasa y empieza a guardar malos olores y también puede afectar al material de la casa de campaña. Así que hay que procurar tenerla en el mejor estado posible. Lo siguiente que también es muy importante a la hora de un campamento es hacer nuestra fogata y si no tenemos cerillos porque nunca falta el olvidadizo en el campamento o el accidente pues también podemos aprovechar cosas que ya tenemos sin gastar demasiada energía aquí ya juntamos algunas ramas y algo que nunca puede faltar o por lo menos es muy típico y muchas personas lo usan es que si uno de sus amigos usa anteojos pues pueden aprovechar esa ventaja también y sin cansarse demasiado. Por ejemplo aquí uno de mis amigos también hay lentes y yo voy a aprovechar un poquito de la verdad Neto ¿me prestas tus lentes por favor? Miren lo que vamos a hacer les presentamos a Neto fotógrafo oficial y lo que vamos a hacer es juntar las pequeñas ramas que tenemos y localizar en este caso me encuentro debajo de un árbol pero por eso voy a mover un poco solo un poco las ramas que tengo y también esto es muy importante nos podemos ayudar de hierba u hojas secas este tipo de materiales siempre va a ser buena yesca un poquito más voy a colocar los lentes de mi amigo con dirección hacia el sol hasta localizar un punto donde yo vea que le da el rayo directo ok ven como está recibiendo los rayos del sol listo y enseguida colocamos más ramas listo hay que irlas colocando después primero más delgadas o más gruesas podemos ayudar de un poco más de hojas siempre tratando de no ahogarlo pues creo que me dejaron abajo con la carne entonces no me puedo ir dejando la fogata así que así como la encendí hay que apagarla bien me han dicho desde chiquito que cuando uno hace algo luego hay que tenerse las consecuencias nunca hay que dejar la fogata sin que estemos muy seguros de que el fuego haya cedido completamente un poco más de agua y luego un poco más de tierra el éxito de este deporte radica en que además de fortalecer los músculos y dar elasticidad y equilibrio permite disfrutar de la naturaleza y experimentar satisfacción tanto por conquistar la cumbre como por enfrentar el reto del descenso rappel es una palabra de origen francés que significa llamada retirada o retorno los galos la aplicaron a la colocación de una cuerda doble en determinado punto de apoyo que se utiliza para efectuar algún descenso en marcadas pendientes la que se recupera después tirando de una de sus puntas lo que en español también se conoce como rapelear actualmente este término se aplica a todos los sistemas que se utilizan para descender montañas con ayuda de soga como vieron el resto de mis amigos no llegaron pero lo que voy a hacer es que voy a regresar a donde dejé la casa de campaña pero mientras yo les voy a dejar algunas señales que son conocidas por muchos exploradores para que sepan donde encontrarme y es algo muy simple porque podemos utilizar tanto piedras como ramas por ejemplo a ver mi casa de campaña está hacia aquel rumbo hacia la izquierda entonces aquí les voy a decir que después de este camino me pueden encontrar hacia la izquierda siempre un montón de piedras como estos tres y luego otra hacia un costado señalando el rumbo hacia donde voy hacia la izquierda si fuera hacia la derecha estaría del otro lado listo como hacia la izquierda después algo muy común de encontrarnos en estos lugares son estos montones de hoja seca que debajo de ellos puede haber víboras de cascabel porque sobre todo en estos tiempos así es donde se refugian en los hoyos cubiertos por las hojas secas entonces aquí les tengo que decir que deben de tener precaución y esto puede ser también con piedras solamente así una encima de otra con un poco más de altura para que sean esta esta es perfecta sobre todo si son hojas perdón ramas con hojas son excelentes porque porque las hojas son excelentes indicadores entonces esta ya está fija al piso entonces no la vamos a arrancar para no guiñar la naturaleza puede ser esta y justamente este es el símbolo de peligro hay que tomar el camino hacia el lado contrario me voy a ir hacia la derecha entonces como les dije hasta acá mis amigos van a seguir el camino entonces voy a poner dos piedras sobrepuestas y esta como dijimos apuntando hacia la derecha que es precisamente hacia donde voy listo vamos y así les decimos que estamos del lado derecho simulando una flecha y bueno estas son todas las señales que les voy a dejar yo voy a llegar hasta mi casa de campaña y ojalá en un momento ya me puedan encontrar con todo y la carne lo que va a hacer Joe es poner todo lo que le venimos llamando área de seguridad la cual no es recomendable cruzar si aún no estamos bien sujetos pero en este caso lo vamos a hacer para que puedan observar como es el procedimiento de colocar todo el equipo para hacer un descenso en rappel vean estamos a una buena altura vean vean hacia acá que estamos Joe unos 40 metros como 30 metros aproximadamente es una altura considerable si ya 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 para los que tienen vértigo ya da miedito como dice Joe pero nos la vamos a pasar padre aquí no debemos porque temer tenemos el equipo adecuado estamos seguros y más bien vámonos a divertir a ver no lo debemos de hacer sin estar asegurados pero ya nos pasamos aquí con con Joe para ayudarle un poquito a ver Joe estas ya son rutas que están determinadas anteriormente verdad anclajes que ya están aquí colocados para para facilitar maniobra antes quiero mostrarles por qué no se debe hacer el cruce de allá de donde estábamos de donde estaba hasta acá sin un cierto equipo de seguridad vean ahorita tenemos lo que viene siendo el arnés pero aún no estoy asegurado yo me pasé para ayudarle un poquito a Joe aquí y para que puedan observar un poquito acerca de los anclajes pero vean si lo hacen y sufren de vértigo y dan un mal paso vean hasta dónde pueden caer de este lado por aquí cruzamos pero vean en este espacio fácil cabe una persona entonces ustedes si lo hacen no lo hagan nuestro equipo de producción le quiere hacer travesuras al camarógrafo pero mejor no camarógrafo cuidado lobito porque no queremos que te nos caigas tan bien así que no te emociones bueno ahorita también los vamos a asegurar a todos y hay que acabar de colocar el equipo mientras cae la primera cuerda vámonos como si fuera un nudo normal pero le das una vuelta por atrás más y atrás por de frente y además lo único que hay que revisar es que no quede torcida la cuerda para que no meta tensión extra a la punta del nudo siempre en el cañonismo debemos de tomar muy en cuenta lo que sea más seguro para nosotros por eso existe un nudo el cual es llamado nudo en 8 se llama así precisamente por la forma que tiene y es el nudo más seguro y está certificado internacionalmente para este tipo de actividades como pueden ver lo tenemos en los anclajes lo tenemos en lo que va de los anclajes a los arneses aquí en la cuerda y hasta precisamente en las partes más pequeñas vean también aquí lo que hemos realizado son nudos en 8 también no importa el tamaño de la cuerda siempre este recuerdenlo va a ser uno de los nudos más seguros y nunca nunca de los nunca se les va a zafar por eso es muy importante que tenga siempre su cuerda mucha tensión y lo más curioso es que es uno de los más fáciles de hacer no se puede deshacer si ustedes están colgando si ustedes están practicando cañonismo pero al momento de que uno lo quiere deshacer ya voluntariamente es muy fácil también tu mano fuerte es la de abajo la de arriba solo es para control ahora mi equipo ya está más completo tengo mi sistema de freno mi cuerda de seguridad y ya estoy anclado ya para cualquier tipo de caída ya lo único que puede pasar es que me quedé colgando pero no voy a tocar el suelo no voy a tocar totalmente el vacío así que miren de unos golpes ya no paso ¿verdad Joe? de un buen golpe Joe ya estamos más que listos ya para vivir la emoción y bueno a ver vamos a platicar ahora sí un poquito más acerca del equipo que ya dijimos ya mencionamos que ya es un poco más completo y como lo dijimos Joe ya de un golpe ya no pasamos ¿verdad? sí, no aquí ya estamos anclados seguros para no tener un accidente y ya bueno básicamente te pongo a la línea de seguridad y ya este ya el sistema ya tiene tres puntos ahorita de apoyo ok listo esta es mi cuerda de rappel y esta es mi cuerda de vida la azul mi cuerda de seguro sí ok bueno pues entonces ya que queda Joe pues a bandar a darle a darle vámonos este es tu freno pero tienes que brincar hasta acá ¿acá? sí o sea eres derecho ¿no? no ¿surdo? sí pero da igual a ver entonces deja en la cámara guante para traer guante para traer también siempre las manos bien protegidas porque las cuerdas nos pueden incluso llegar a quemar ¿verdad? tu pie por acá no 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 en medio sino tu cuerda va a pasar para este costado ok esta y tu mano va a quedar como aquí abajo ¿sí? para aprovechar un poco esta fricción esta mano la tienes de equilibrio pero la puedes soldar para cualquier cosa cualquier cosa sí tu freno no es este no o sea si tú quieres frenar con esta te vas a quemar sí sí esto cualquier cosa me gritas y yo te freno con esta ok ¿sí? ¿listo Joe? sí ya vámonos vamos a bajar y fíjense algo muy importante es que nuestra posición siempre debe ser inclinado hacia atrás cuando vamos bajando nunca hay que hacer esto nunca porque entonces nuestro descenso puede ser algo muy pero muy rasposo vamos a bajar vamos a bajar nos vamos a bajar Listo, aquí me debo de concentrar de mantenerme siempre recto porque debido al viento la cuerda se ha ido hacia mi lado izquierdo y también hay que ver cómo pisar el risco de una manera uniforme para que nuestro descenso vaya siendo más seguro y vean, no nos carguemos siempre hacia un lado porque si hace tensión hacia uno de los lados la cuerda nos puede jalar y nos podemos impactar contra el risco. Hay que hacerlo de manera uniforme o puede ser con pequeños brincos así, siempre sosteniendo mi cuerda de vida y no teniendo siempre esta mano, esta mano la podemos dejar floja o de plano soltarla para no quemarla con esta cuerda y no tomarla fuerte. Vamos. Listo, el viento me quiere cargar un poquito hacia el lado izquierdo pero no hay que dejarnos porque eso puede doler, va, aquí se hace como un triángulo y lo complica un poquitito más, ah, ven, esto es lo que puede pasar, pero hay que estar siempre también muy atentos con las piernas y saber cómo ir amortiguando para darle velocidad a nuestra bajada. Aquí esta mano la puedo utilizar, mi mano derecha para, ah, esto no lo tenía contemplado pero también hay que hacerlo con calma, sin apresurarnos porque les digo, la tensión aquí puede ser nuestra enemiga y ya bajamos. ¡Tierra firme! Esto es lo que siempre se debe de gritar. Cuando ya llegas o avisarle a tus compañeros si cae alguna piedra o algún objeto, avisarle gritando de la manera siguiente, gritando piedra o tal y como lo hice cuando uno ya llega, tierra firme. ¡Vamos producción! Acabamos la primera de las pruebas de rappel y vamos a hacer una segunda, a ver qué tal nos va. ¡Vamos! 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 Para que se den una idea de la altura. ¿Quieren ver al camarógrafo extremo para que vean que todo nuestro equipo toma los mismos riesgos? Vean. Él es lobito, el camarógrafo todoterreno de Explora. ¿Está pensando qué? ¿Está pensando qué? No, de verdad, ¿qué? Ya está me tomando unos tamalitos. Un reconocimiento a todo el equipo de producción de Explora porque todas las cosas que ven que yo realizo, ellos también lo hacen, nada más que ellos no se ve, pero también lo hacen y un reconocimiento extra porque nuestros camarógrafos y productoras lo hacen con objetos extra, para nuestros camarógrafos con su cámara y nuestra productora con mil mochilas. ¡Listo! Vamos poco a poquito. Esta es la zona más fácil porque podemos ir paso por paso. Con mi mano izquierda controlo la velocidad de mi bajada. Aquí ya lo podemos hacer de forma de saltos. Un poquito que nos ayuda a avanzar más. En esta segunda la hice sin guante para que vean la diferencia de la palma de mi mano al bajar y el porqué es importante utilizar guante. Aquí es la zona donde empiezo a triangular un poco el risco. Me golpeó un poco la rodilla. Hace unos sonidos de las aves. Aquí hay que tener mucho cuidado, ayudarnos con nuestra mano derecha. Ya siento una incomodidad bastante grande en mi mano. Por lo que suelto un poquito más y ven que mi bajada es más inestable que la primera. Ya llegamos. Se preguntan por qué fue tan inestable esta bajada. Porque decidí hacerla sin guante precisamente para que vean la diferencia y la importancia del guante. Esto es lo que pasa si no usan guantes al hacerlo. Es la importancia del equipo de seguridad. Vean esta no tanto porque esta es la que va libre, pero esta es la que sostiene su cuerda de vida. Esta o si aguantan la quemada o se sueltan y es una caída muy dolorosa hasta el vacío. Así que hay que utilizar siempre el equipo adecuado, los guantes, el arnés y todo lo que nos digan. Vean, a lo mejor los guantes tal vez no parecen importantes, le toman más importancia a los nudos en ocho, a los arneses, a los cinturones. Pero esta es la importancia de los guantes. Se los dejo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser algo de rappel aquí en la ruta del alacrán. Pero antes vean, primero la seguridad, ya estamos aquí asegurados, valga la redundancia. Y estamos aquí con Israel. A ver Israel, cuéntanos en qué va a consistir este rappelito. Bueno, aquí una de las actividades propias de la escalada, obviamente cuando subimos tenemos que bajar. La manera más fácil de bajar es por rappel. Exacto. Es deslizarnos atrás de la pierna con un sistema de descenso que ahorita van a ver. Un mecanismo, el sistema 8 es el que vas a explicar. El sistema en ocho. Como bien decías ahorita, bueno, ya estamos en la pared, estamos expuestos. Por lo que es importantísimo lo que dijimos desde un principio. Siempre estar bien seguros. Bueno, pues ya estamos, tú ya estás listo también para descender. Sí, sí. Nada más recordar que el rappel no es un deporte. No, claro. Es una actividad. Parte de la escalada. Sí, claro. Es el descenso. Porque mucha gente sí, fíjate, existe esa confusión de que piensan que a lo mejor rappel y escalada es un deporte distinto. Y no, en sí el rappel también se utiliza como, es una técnica muy utilizada en el rescate. También es una técnica de rescate. Y bueno, pues ya estamos listos para practicarlo también. Muy bien. ¿Cómo ves? Adelante. Sale, bueno, vamos a darle. Hay que friccionar la cuerda. Ok. Lo primero que hacemos es, colocamos el mosquetón. Esa es la que vas a llevar. Pero esta, si por alguna razón soltarás tu sistema de seguridad, este te va a bloquear en automático para evitar que te vayas hacia el piso. Para la gente que no lo entienda, es ahora sí como que el reforzamiento de la seguridad. Tener más de un sistema de seguridad para evitar riesgos por distracciones, un calambre, cualquier cosa. Prevención. Prevención, evitar un accidente, ¿no? Ok. Bueno, sí, ahorita fuera de cámaras precisamente estábamos hablando acerca de eso, que tanto en la escalada como en el rappel, esa es una regla muy importante, que lamentablemente, tal vez no muchos escaladores la siguen, pero sí, aquí nosotros siempre estamos muy bien asegurados y seguimos siempre eso. Pero vas a tener que irlo soltando aquí, porque si no, en automático se va a apretar. Llévalo así agarrado y llévalo ayudándolo hacia abajo el sistema. ¿Este? El azul. El azul. Ok. ¿Hacia abajo? Así, lo vas empujando hacia abajo. Así, hacia acá. Lo que pasa es que si lo ibas a soltar, va a pasar esto y ya no te va a permitir correr. Ah. Para evitar eso... ¿Sería como irlo girando así? Sí, así como está, llévalo agarrado y velo empujando hacia abajo. Así. Recorriendo. Recorriendo. Ok. Listo. Vamos iniciando con el raper el día de hoy. Recuerden, hay que llevar una velocidad más o menos uniforme, equilibrio. Asegurarnos de que nuestro peso no se cargue más de un lado o de otro, porque si no nos puede jalar y luego nos podemos impactar con el risco golpeando una de nuestras extremidades. Entonces, también algo muy padre es que se disfruta la vista. Por eso siempre el cañonismo, el montañismo es muy divertido y muy relajante al mismo tiempo. E interesante porque se conjunta con la adrenalina de estos deportes. Ay, aquí llega una especie de grieta. Que es cuando se puede complicar un poquito porque hay como una división de las dos rocas. Listo, ya vamos a llegar. Listo, llegamos, ¡TIERRE FIRME! Y bueno, después de un excelente descenso, así es como te quedan las manos. Listo, llegamos, ¡TIERRE FIRME! Llenos de adrenalina y muchísima emoción, concluimos la exploración en el Cañón de Huijolotes. ¡Nos vemos en nuestra próxima aventura! ¡Vive la experiencia y explora! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!